Tras haberte ofrecido en nuestro podcast COVID-19, así lo hemos vivido en Fraternidad Muprespa, los testimonios de lo hecho por parte de los diferentes departamentos de la mutua, ahora te ofrecemos en un formato más breve lo dicho por cada uno de ellos. Carlos Maya nos cuenta cómo ha cambiado por esta pandemia el concepto de prevención de riesgos para el que habrá un antes y un después. Bueno, espero que esta pandemia efectivamente marque un punto de inflexión para la prevención y por fin se le dé la importancia que debe tener. Lo que está claro es que el COVID-19 ha servido para mostrar la importancia de la seguridad y salud en el trabajo en todo momento, no solamente en tiempos de pandemia. En el ámbito de la prevención nos deja una reflexión muy concreta, que ha sido la poca presencia que en general los prevencionistas hemos tenido en los medios de comunicación durante la pandemia. Yo creo que el COVID-19 nos debe reafirmar la importancia de la comunicación y visibilidad en prevención. Y creo que esta es una de las líneas estratégicas de Fraternidad Muprespa y también en particular de esta dirección general de prevención, calidad y comunicación. Metiéndonos en materia vamos a conocer en qué se basan los contenidos que nos han ido ofreciendo en el portal Previene de Fraternidad Muprespa. Bueno, sin duda la llegada de la pandemia y la magnitud que ha tenido sobre todo en nuestro país hizo replantearnos la planificación de nuestras acciones preventivas, replanificando por completo nuestra agenda y también las prioridades y necesidades que nuestras empresas motoristas requerían en ese momento. Entendimos que era el momento de estar más cerca que nunca de ellas, en esos momentos tan complicados, ¿no? Y por ello habilitamos en nuestro portal previene una sección específica sobre el COVID, en el cual nuestras empresas motoristas tenían a su disposición multitud de contenidos, contenidos tales como noticias actualizadas a diario, recopilación de legislación que se ha ido publicando, guías y documentos publicados por el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, recomendaciones en su venta de trabajo, que yo creo que es la nueva forma de trabajo que seguramente en muchas empresas continuará tras la pandemia. Y también una serie de carteles por sectores con recomendaciones y medidas preventivas a adoptar frente al COVID. En total han sido más de 250 contenidos publicados en esta sección y que todavía seguimos actualizando. También quería destacar el desafío que hay en casa que la Trinidad Muprespa puso en marcha a través de retos llamados el reto mantente activo, el reto cuida tu mente y también el reto contra tu alimentación. Y en medio de estas circunstancias excepcionales, Fraternidad Muprespa no quiso saltarse una de sus más interesantes citas anuales, la Semana de la Prevención, reconvertida este año en un evento digital. Tuvimos que hacer un nuevo enfoque, reinventar esa Semana de la Prevención que venimos desarrollando desde hace muchos años, hacia una Semana de la Prevención virtual, dada las circunstancias. Por ello decidimos que el eje central de la campaña debe ser el COVID y diseñamos el cartel de la campaña con un mensaje claro. La necesidad de la distancia social y la importancia, a su vez, de la seguridad y salud en el trabajo. Durante las dos semanas que duró la campaña, publicamos alrededor de 20 contenidos en nuestro portal Previene y en el Rincón de la Salud, además de publicar una serie de infografías y también unos vídeos que fueron grabados por nuestros propios técnicos de prevención sobre diferentes aspectos relacionados con el COVID. Pero de nuevo, para quedarnos con un mensaje positivo, nos cuenta cómo se ha acercado el lenguaje y la esencia de la PRL a la sociedad. Dos meses antes de la pandemia, prácticamente nadie sabía lo que era un EPI, nadie sabía lo que era una mascarilla FFP2 y, bueno, en ese sentido, si se ha ayudado la pandemia a, digamos, acercar en ese sentido la prevención a los ciudadanos. El mundo de la prevención de riesgos laborales, uno de los pilares de la mutua, es una realidad que debe formar parte de nuestro día a día para evitar cifras de absentismo muy elevadas y en ocasiones por causas evitables. Un saludo y hasta la próxima Píldora Podcast de Fraternidad Muprespa. Muchas gracias por anticipado, por escuchar y por compartir Podcast FM. Gracias por ver el video.